si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal de cumbiando el mundo y activar las notificaciones subimos vídeos todos los días de la mejor cumbia del mundo hola gracias a revilla records que nos ganamos nuestro premio de quinto lugar de los mil pesos fue una experiencia muy bonita y muchas gracias por todo si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal de cumbiando el mundo y activar las notificaciones subimos vídeos todos los días de la mejor cumbia del mundo